a ver a ver familia voy a ver un vídeo que ha subido ayer pipe pino es un vídeo que se titula la lamentable decadencia de wismichu os prometo que no he visto absolutamente nada y voy a reaccionar al vídeo de cero totalmente vale o sea no es como que no es como que lo tenga algo preparado ni nada por el estilo o sea voy a reaccionar a ver qué es lo que ha dicho pipe pino me imagino que será una especie de recopilación de todos los hechos o algo por el estilo pero bueno sin más dilación vamos a ver el vídeo vale y luego hablamos de lo de natalia natalia si estás por aquí natalia si estás por aquí da señales de vida sube a dar tu testimonio lo necesitamos denuncias cambio de lo loco pero te la he liado qué he hecho qué coño es esto la he liado tela pero la he liado mucho espérate de contenido y una película malísima todo esto y más causó la decadencia de wismichu bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto todos saben que cualquier youtuber por más grande que sea no puede ser exitoso para siempre y eventualmente entrará en decadencia tal como le sucedió a wismichu las incontables polémicas en las que se vio envuelto que varios casos lo llevarán a juicio y un intento de volverse más family friendly terminaron por destruir su canal pasando de ser uno de los youtubers más famosos de españa a caer en el olvido a continuación les explicaré los motivos por que cayó tan bajo y veremos cómo se encuentra a día de hoy pero antes con y en jo bueno vamos a ver según pipe pino vamos a ver si pipe pino en ésta se ha informado bien porque hay algunas veces que vaya tela y más el prego o wismichu es un youtuber español con más de 9 millones de suscriptores 9 millones 150 mil tiene ahora 9 millones 150 mil pues no estaba cerca de los 10 millones cuando lo puso en oculto como tú a final de año si más o menos más o menos de esa gente quizás conozcan ya que hace unos años era bastante popular tal vez le hayan perdido el rastro pues abandonó su canal principal y ahora sólo resumen los momentos divertidos de sus directos y consiguen muy pocas visitas pero para entender por qué bueno a ver muy pocas son para vivir bien si son de callo tanto debemos analizar su historia desde el principio wismichu comenzó a subir vídeos en el año 2012 principalmente partidas comentadas de call of duty un tipo de contenido muy común en ese entonces un año después decidió abandonar los ejemplos para hacer sketches retos y blogs en donde mostraba su particular humor negro algo que lo ayudó a destacar sobre el resto de youtubers de la época superando el millón de suscriptores en poco tiempo y para el 2014 era uno bueno no aquí ya va mal pipe pino el triunfo de wismichu si no me equivoco fue el charrullet o sea los charrulles les reventaron el tema de los charrulles les reventaron y lo que hacían ellos y superó bueno me acuerdo que que bueno me acuerdo no después ya informando menos que yo lo haya vivido pero me acuerdo que él tardó mucho él estuvo él tardó muchísimo en llegar a los mil suscriptores pero luego sin embargo una vez que peor pepinazo llevo en nada al millón uno de los creadores de contenido más famosos de toda españa aquí empezaría su época dorada por así decirlo ya que cada publicación que subía conseguía millones fijaros fijaros las visitas que o sea aparte de que era querido todo el mundo le la mía el culo fijaros la cualquier cosa que hacía un viral viral tío cualquier vídeo mirad pero viral viral o sea de seis millones cinco millones o sea de locos tío de locos y millones de visitas sacó libros y colaboró con otros youtubers grandes siendo el mayor ejemplo de esto auronplay con quien grabó decenas de vídeos e incluso realizaron bueno él tenía más suscriptores que auronplay show juntos por todo el país parecía que él iba muy bien sin embargo a partir del 2018 empezó a decaer volviéndose cada vez más inactivo hasta que cayó en el olvido y todo se debe a las múltiples polémicas en las que se vio envuelto que ahora se las explicaré la primera de estas tuvo lugar en el año 2014 cuando se peleó con vegeta 777 a través de twitter todo empezó cuando wismichu hizo un twitter anunciando un evento y diciendo que le irá muy bien a lo que un usero respondió que los eventos sólo tienen éxito si son organizados por youtubers mucho más grandes como el rubius mangel o vegeta y además lo insultan en respuesta ismael escribió el siguiente mensaje claro que sí esos eventos son lo mejor viendo cómo juegan al minecraft y se ríen en tu cara no te sé que cambia las letras s por símbolos de dinero dando a entender que desde su punto de vista esos youtubers sólo hacen eventos para obtener un beneficio económico y no para entretener a sus fans esto causó que vegeta se metiera en la conversación diciendo que no va a reírse de nadie y que nadie desacredita el trabajo de wismichu una respuesta bastante respetuosa considerando que lo llamó un interesado que ve a sus fans como bolsas de dinero luego se pusieron a discutir escribieron un montón de mensajes insultándose el uno al otro pero por suerte no se armó tantos al ceo cada quien se fue por su lado y las cosas terminaron más o menos bien wismichu no se metió en otra polémica hasta el 2016 cuando colaboró con auron haciendo llamas que no se metió en otra polémica hasta 2016 lo de los regalos no fue en 2015 o a lo mejor a 2016 no más de broma a empresas que venden leña haciendo preguntas estúpidas inhalando a elio para que su voz suene más aguda insultando porque sí entre otras cosas de por sí este vídeo no tiene nada de malo pero igual lo metió en serios problemas ya que supuestamente fue denunciado por una compañía de leña la prensa siempre sacando lo peor de los youtubers dice hoy conocemos más afectados por bromas parecidas a las que emitimos el pasado martes ¿no? o sea le hacen una broma a un le hacen una broma a un a un negocio pero sin decir el nombre ni nada y dijo el negocio que lo habían arruinado que desde entonces ya no vendían más leña y se han tenido que comer toda la leña sin vierno la leña española básicamente dijeron que un montón de suscriptores de Wismichu lo llamaban a cada rato intentando trolearlo haciendo que sus operadores pierdan un montón de tiempo y que no puedan vender su leña al no poder aguantar más los denunciaron tanto a Wismichu como a Auron e incluso aparecieron en varios noticieros causando que el caso se viralizase por toda España y los hagan quedar muy mal frente a millones de personas los youtubers no tardaron en defenderse respondiendo que nunca llamaron a nadie de Andalucía una cadena de televisión de Andalucía nos acusa a Wismichu y a un servidor de que a raíz de nuestra llamada a un vendedor de leña de Córdoba le hemos arruinado el negocio para empezar no llamamos a nadie de Córdoba las bromas a vendedores de leña fueron a dos personas de Galicia y otra de Cataluña en nuestro vídeo no se publica ni número de teléfono ni información sobre el anuncio en cuestión a cada una de las personas que se llamó ese día se les pidió permiso para subir el vídeo y todos aceptaron no tenemos culpa de que a raíz de nuestro vídeo una serie de idiotas investigaran por internet y entre 3.000 anuncios de leña dieran con el que utilizamos para hacer la broma e intentaran imitarnos de una manera lamentable Andalucía no mostraron los números de teléfono a los que llamaron pidieron permiso para subir la broma a internet y que aconsejaron a sus suscriptores no imitar sus acciones en otras palabras demostraron que no tenían relación alguna con los problemas de esta empresa y que los medios de comunicación desinformaron a más no poder como siempre vaya este incidente le ayudó a ganar mucha popularidad pero pronto se metió en otras controversias mucho más serias que afectaron seriamente su reputación su siguiente polémica fue mucho más seria que la anterior pues Wismichu agredió a una persona, la dejó hospitalizada y recibió una denuncia sé que es demasiada información de golpe pero no se preocupen que lo explicaré en detalle a finales de 2017 él y otros amigos suyos fueron a una fiesta y en un momento Wismichu se puso a discutir con un sujeto llamado Andrés sobre la independencia de Cataluña un tema bastante sensible en España tras un tiempo de gritarse e insultarse le pidieron a Ismael que por favor se fuera de la sala porque estaba incomodando a todos y parece que eso lo enfadó bastante pues tomó una botella de vidrio quiere subir Jiren a debatir ¿y Jiren quién es? ¿y Jiren quién es? para golpear al chico con quien estaba discutiendo en la cabeza le escupió y salió corriendo ese ataque lo dejó hospitalizado y debieron hacerle varios puntos léelo un ratito y verás ¿pero que lea qué? ¿qué leo? el mod de Point oye chico pero a ver voy a tener que empezar a cobrar la que quiere subir porque eres el moderador del que hizo el ridículo aquí el otro día dice que está más informado que tú ah pues yo me alegro bueno quiere subir espérate que yo vea el vídeo y ahora subes ¿vale? dile a Natalia que venga dile a Natalia que venga amigos decidieron denunciarlo cuando este caso se hizo público la gente se dividió si viene Natalia tú también puedes subir dile a Natalia que venga y subir los dos pero dile a Natalia que venga contando su versión ¿no? en dos bandos los que creían la historia y le tiraron mucho hate y los que lo defendían diciendo que todo era falso sin embargo notaron en revelarse la verdad pues el mismo Wismichu admitió que todo era cierto hola a todos en los últimos días ha surgido un rumor que dice que supuestamente me he pegado con una persona y le he dado un botellazo bien no es un rumor es una realidad ha pasado y aquí estoy para hablar de ello podría pillar y deciros que son todo patrañas que me quieren difamar que son todo mentiras o simplemente podría pasar del tema y dejar que el tiempo lo tape todo y la gente se olvide pero no no soy así la he cagado y aquí estoy admitiéndolo y borró el vídeo lo puso en privado Javi capitaliza esta noche pinta fuerte no no yo si sube que venga Natalia o sea las puertas las sigue teniendo abiertas a contar su versión y explicarnos y demás si es que eso es lo que queremos todas las versiones de las cosas ¿vale? también cuenta su propia versión de la historia porque según él los noticieros omitieron varios detalles importantes como que el otro chico se comportaba de una manera muy hostil desde que se conocieron insultándolo por su trabajo de youtuber y preguntándole si no le daba vergüenza ser el payaso frente a la cámara todos los días sobra decir que se llevaban algo mal razón por la cual no volvieron a hablar pasó la noche y comenzaron a decir pero no tiene ningún contacto con Natalia para que pueda venir yo no pero Jiren el tal Jiren este que está aquí Jiren Gamer seguro que sí Jiren llámala y dile que venga ella y que nos cuente su versión de los hechos ¿no? ¿queremos darle voz a todas las versiones? ella no quiere nada contigo estuviste defendiendo a Sassel y los insultos que él hacía hacia ella yo no he defendido ningún insulto que él hacía hacia ella porque no los he visto él subió aquí contó su versión y ella no quiso venir ¿qué quieres que haga? yo no lo he defendido de nada ahora tu amigo el que no es abogado y ella pues no han quedado en un buen lugar con las cosas que han hecho que venga y que cuente su historia debatir sobre diferentes temas uno de ellos era el movimiento independentista catalano fue entonces que Ander supuestamente se metió en la conversación y empezó a insultar a los catalanes diciendo que merecían ser bombardeados ese comentario tan xenófobo inició una fuerte discusión entre ambos que terminó con este sujeto amenazando con golpear a Wismichu cosa que lo asustó mucho y sin saber qué hacer lo golpeó con una botella o bueno esa es la historia que contó el youtuber cada uno puede pensar lo que quiera si manipuló los hechos para quedar bien o si fue sincero pero lo cierto es que admitió haberlo atacado intenté buscar qué sucedió con la denuncia pero no encontré nada así que supongo que no enfrento consecuencias algunas más que recibir un montón de hate intenté buscar que con Pipe Pino tío de verdad es que es que Pipe Pino Pipe Pino la galera y esta gente se informa no se informan hacen los vídeos como al azar o sea lo que sucedió con la denuncia según Dallas fue que lo condenaron ¿no? o sea pero vamos a ver no hace falta que venga Dallas y lo diga a lo mejor lo que no sabemos es la condena cuánto fue si pagó si no pagó si llegaron a un acuerdo pero si tú le das un botellazo a alguien y lo has admitido y has admitido la brecha y todo el rollo ese seguramente te hayan condenado ¿no? a no ser que no te denuncien según su hermano es verdad subió el hermano también a un vídeo con Dallas Dallas dijo que la denuncia estaba pública eso no lo sé sí la denuncia sí pero la sentencia no de eso no dijo Wismichu ni Mu pero tío ¿qué vídeo has hecho? por internet más o menos en la misma época se metió en la que sin duda fue su polémica más grande la pelea con Dallas Review que en 2021 se metió en una polémica con Dallas Review ¿ha dicho? Pipe Pino borra el vídeo y hazlo otra vez que en 2021 se metió en la polémica con Dallas Review no se sabe el lore pero a ver que el lore es de 2013 tío un tema muy largo así que lo resumiré de la mejor manera posible todo empezó cuando Ingrid novia de Wismichu en ese entonces acusó a Dallas de ser un maltratador y Wismichu lo insultó en las redes sociales dedicándole uno de los vídeos más vistos de todo su canal a ¿qué? 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 que todo empezó cuando Ingrid su novia por aquel entonces lo acusó de maltratador al Lala y entonces él hizo un vídeo insultándole uno de los vídeos más vistos de internet pero es que se lo ha inventado y punto a tomar por culo hola Javi recién veo tu nuevo setup cada día va subiendo la calidad en tu contenido un saludo el contenido sigue siendo una mierda lo que sube es la calidad de bueno aquí donde estoy sentado ya está un beso muchísimas gracias así es Dalas Review iniciando una pelea que duró varios años en la que ambos se dedicaron múltiples vídeos para atacarse el uno al otro al final Dalas lo denunció por calumnias con la esperanza de que la condena durara nueve meses y lo obligaran a pagar una multa de 15 mil euros pero ¿con la esperanza de que la condena durara nueve meses? ¿sí? ¿con la esperanza de que la condena durara nueve meses? pero salió absuelto como ya dije es un tema muy largo y complicado así que les recomiendo encarecidamente que vean mis vídeos sobre el tema en donde sí, pues vamos tiene que ser tiene que ser aquello Pipe Pino una fantasía a ver lo vemos historia completa a ver bienvenido caballero un millón ciento cuarenta y dos mil visitas tío es que el Pipe Pino esto no lo voy a ver porque dura 17 minutos y no es el extracto ¿vale? pero es que esta gente tiene muchísimas el Pipe Pino la galera ¿cuál es el otro? el mismo grupito que parece que son el mismo y yo no están fíjate tú fíjate tú lo que sale aquí fíjate tú lo que sale aquí al lado o sea hacen vídeos como por hacer de oídas esto lo otro ¿sabes? pero es como el teléfono roto al máximo nivel a ver vamos a ver un poquito profundizar mucho en este tema pero en resumen Dalas escuchó esto e hizo un vídeo criticando sus actitudes cosa que no le gustó mucho a Wismichu ni a Auronplay y desde este punto todo se empieza a ir a la mierda Miare y Dalas deciden terminar su relación pero en lugar de terminarlo por lo sano sucede lo mismo que le pasó antes Miare empieza a llamarlo a cosas por mal y muchísimas otras cosas más por Twitter y la imagen de Dalas se vería cada vez más y más manchada por esta razón el día 19 de abril de 2016 Dalas subiría un vídeo titulado estoy harto de mentiras y por eso hago este vídeo en este cuenta toda la historia que ha tenido con Miare y explica el por qué habían roto según Dalas Miare le había enviado mensajes a su madre diciendo que le daba asco estar con él y que planeaba con su madre esperar a que él se fuera de vacaciones para robarle todo lo que él tenía en su departamento luego bloquearlo y no volverle a hablar nunca más esta historia puede sonar bastante surrealista al principio eso es tela la conversación que según Dalas tuvieron la madre y la hija hasta podríamos pensar que es falsa pero Miare ya lo confirmó y se disculpó por ello en un vídeo que ella había subido así que realmente ¿Que Miare se disculpó por ello? Esto pasó ¿Miare disculpándose? Miare lo denunció y todo el mundo volvió a ponerse del bando contrario de Dalas nuevamente empezaron a salir cientos de otras mujeres como Ann que declaró haber tenido una relación de maltrato Dalas hace años y varios casos más que creo que no vale la pena ni mencionarlos ya que esta última que fue la más conocida de estos casos tuvo que borrar el vídeo y pagar más de 40.000 euros a Dalas ya que perdió el juicio contra él en ese momento Dalas ya tenía el nombre completamente manchado por la cantidad de cosas que sus exnovias y amigos se dedicaban a decir en contra de él la cosa simplemente no podía estar peor o si Wismichu subió el día 4 de octubre de 2017 un vídeo titulado Así es Dalas Review en el que explicaba desde su perspectiva de la historia todo lo que supuestamente Dalas había hecho haciendo de fácil se incómoda O sea aquí te está contando cómo 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 llega Wismichu a hacer ese vídeo que ni siquiera lo cuenta bien porque Wismichu el único motivo por el que Wismichu hizo ese vídeo fue que lo estaban funando por lo del botellazo tenía el escándalo del botellazo en lo harto le calentaron la cabeza lo cogieron y le dijeron haz el vídeo hazle un vídeo hazle un vídeo hazle un vídeo hazle un vídeo a Dalas hazle un vídeo a Dalas ahora lo cogieron en un momento débil y le dijeron toma masticadito yo estoy seguro de que le pusieron hasta el guión por delante toma masticadito manchate tú las manos cómete tú el marrón pero que necesitamos que mucha gente le haga vídeo a Dalas eso es para mí lo que pasó seguro y fue después de lo del tema del botellazo pero bueno fatal horrible el vídeo tenía la esperanza de que iba a estar medio bien esto siempre esto pasa mucho con esta gente o sea yo no tengo nada en contra de Pipe Pino las veces que hemos hablado por Twitter bien y demás creo que nos seguimos pero tío los vídeos cuando hacéis los vídeos además luego entre ellos mismos esto lo hablé cuando lo de Luisardo os acordáis ¿no? os acordáis que cuando lo de Luisardo os acordáis cuando lo de Luisardo que lo dije cuidado con estos canales que tienen porronaco de visitas ¿sabes? de repente suben un vídeo y tienen medio y millón de visitas al día siguiente un millón de visitas ¿sabes? no 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 se informan o sea literalmente en un vídeo ha contado una cosa y luego la otra lo dije cuando lo de Luisardo pues toma hemos ido a ver un vídeo que os lo juro tenía la esperanza tenía la esperanza de que el vídeo iba a estar bien tenía la esperanza de que el vídeo estaba bien pero vamos va de propósito chau 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 ¡Gracias!